DIGIAVENTURA Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Cachi! Hola, bienvenidos a una nueva DIGIAVENTURA sobre robótica. Hoy estoy en gripado, así que voy a tener que hacer el video desde acá. Antes que nada, vamos a repasar junto a Api cuáles son las tres partes fundamentales de los robots. A ver si puedo poner play sin levantarme. Uy, está difícil esto. A ver ahí. ¡Esta es una nueva misión para los DIGI-Héroes! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! ¡Sí! ¿Se acuerdan de que los robots tienen tres partes fundamentales? Los sensores, que le permiten al robot obtener datos del ambiente que lo rodea. Los actuadores, que son los motores y mecanismos que dan movimiento al robot. Y por último, una computadora, que contiene el programa con el que le indicamos al robot qué hacer en cada situación. Ahora bien, cada una de estas partes varían según la función de nuestro robot. Por eso, para ser un robot, lo primero que debemos saber es para qué queremos crearlo. ¡Es para regar mis plantas! ¡Para jugar al fútbol! ¡Cachachi! ¡Cachachi! Entonces, ¿qué sensores vamos a necesitar para cada caso? Mmm... Mi robot necesitaría un sensor que detecte cuánta agua tiene la planta. Si encuentra que la tierra está muy seca, tiene que regarla. El nuestro necesita detectar la pelota. A partir de la información que reciben los sensores, los robots usarán sus actuadores para llevar adelante sus tareas. El mío va a necesitar una canilla que se abra para dejar salir el agua. El nuestro piernas y pies para patear. Y un motor para que pueda moverlos. ¡Ay! Me parece que para que funcione todavía necesitamos algo más. Una computadora para programar al robot. Así cada robot va a poder comprender la información que detectan los sensores y sabrá qué hacer en cada caso. Debemos programar al robot de Luna para que sepa el momento de riego. Así, recibirá la información de los sensores y sabrá que cuando la tierra de la maceta esté seca, deberá regarla. Y cuando haya suficiente agua, deberá cerrar la canilla. El robot de las cibertruchas, en cambio, está programado para analizar los objetos que tiene delante. Y al detectar la pelota, patearla. ¡Cachapagón! Ahora que aprendimos sobre robótica, llega la parte que más me interesa. Porque me va a poder ayudar a terminar este video desde el sillón. Vamos a aprender qué es la domótica. La palabra domótica viene de la combinación de dom que se relaciona con la casa, con lo doméstico. ¿Biótica viene de robótica? ¡Exacto! Y se trata de aplicar los mecanismos de la robótica a la automatización del hogar. Es decir, tener la posibilidad de que algunas tareas se hagan solas sin que intervenga ninguna persona. Podemos, por ejemplo, colocar sensores de luz. Los sensores detectan el nivel de luminosidad de la casa y envían la información a una central de control que indica a los actuadores cuándo deben encenderse. Entonces, con la domótica, podemos programar las puertas de las casas para abrirlas y cerrarlas. O la estufa del laboratorio. ¡Exacto! Podemos programar la estufa para que a una determinada hora se prenda. ¡Ay, cochachi! ¡Ay! Creo que está haciendo demasiado calor. Mmm, ya sé. Podríamos instalar un sensor como el de las luces, pero de temperatura. ¡Ja! ¡Gran idea! El sensor medirá la temperatura y enviará la información a la central de control. Si hace menos de 15 grados, la central le indicará a la estufa que se prenda hasta llegar a los 25 grados. Si no, esperará 10 minutos y repetirá el proceso. ¿Y podríamos activarlo a distancia? ¡Sí! Para eso es importante instalarle un receptor de internet. ¡Esto está buenísimo! Así podremos controlar la temperatura desde la nave. ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Una nueva Dija Aventura superada! Gracias a la domótica, ya no necesito esta tecnología anticuada. Tengo todo programado. Tan solo con aplaudir, ya puedo subir la calefacción. Si digo luz, la luz ya se empieza a apagar. Y lo más importante es que cuando yo diga en voz alta, chau Dija Aventuras, la cámara se va a pausar y la notebook se va a apagar sin que yo tenga que pararme. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Chau Dija Aventuras! 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 ¡Chau Dija Aventuras!